¿Qué tal? Murió el Conor, campeona suramericana de los 1500 metros, felicitaciones y se cumplió con el objetivo con el que llegaba a estos Juegos Suramericanos. Buenas tardes, pues muchas gracias, estaba 100% motivada pues para obtener la medalla de oro y gracias a Dios se logró y estoy muy contenta y le dedico su trunfa a mi entrenador y a todas esas personas que me apoyaron día a día. Fue una gran prueba para usted, ¿no? Desde el comienzo se ubicó en el primer lugar y lo mantuvo hasta el final. Sí, pues estaba 100% motivado como le dije anteriormente por la medalla de oro a la que iba y desde el principio dije, no, esa es mi prueba, tengo que salir a correr porque yo he entrenado muy duro y me he preparado muy bien para esto. ¿Qué podría sacar de su victoria? Nada, pues que día a día entreno muy duro para obtenerla y ese resultado a tanto sacrificio y al esfuerzo que día a día le pongo en los entrenamientos. Julián, usted viene también de resultados en Juegos Bolivarianos, lo complementa con estos suramericanos, se vienen más eventos del ciclo olímpico, ¿cuál es la gran meta que tiene usted seguramente para Río 2016? Pues yo espero estar en Río, si no se dan los 1500 pues en los 3.000 metros con obstáculos, voy a intentar la marca pues en las dos pruebas y espero que se me den los resultados. Pues voy muy bien enfocada, ya en los 1500 pues tengo casi la marca para Río 2016 y espero que ya en el próximo año ratificar la marca. ¿Cuáles son los próximos retos que tiene su carrera deportiva? Iberoamericano en Brasil en agosto y Juegos Centroamericanos en noviembre, espero estar en el podio en las dos competencias. ¿Cómo trabajar para llegar a ese podio de los centroamericanos y el próximo año panamericanos? Pues yo creo que, yo trabajo mucho, ahorita estoy trabajando pruebas muy largas, 10.000, 1500, así, y eso me ha servido mucho para mejorar la pista. Ahora el 23 de marzo voy a viajar a Brasil a hacer una temporada de tres meses de carrera de 6 y 10 kilómetros y ya regreso a mi país en junio para preparar lo que son Juegos Iberoamericanos y ya después para preparar Centroamericanos. Muchas gracias a ustedes y le dedico ese triunfo a Colombia y a mi familia. Gracias.